Esto empezó hace un mes, fue por mi hermano y él contagió a mi otro hermano y la familia entera estuvo en esa situación, nunca pensamos que nos iba a tocar vivir eso, pero gracias a Dios yo ya salí, mi hermano igual y estamos a la espera de mis padres de que salgan nuevamente negativos y puedan dar de alta. ¿Cómo fue que te conceptó? ¿Toda tu familia se contagia? ¿Toda tu familia se contagia? Fue como que dijo, esto no es normal, entonces comenzaron a llamar al CD preguntando para saber dónde se hacían las pruebas y esas cosas y no le daban respuesta, era en ese momento donde todavía estaban empezando. Claro. Entonces decían, vayan a una posta, que no sé qué, iban a la posta, perdón, mi hermano iba y le decían que acá no hacían pruebas, que no sabían dónde, que no le habían dado pasos a seguir, digamos, que no sabían cómo. Claro que sí. Y después volvieron a llamar y ya les dijo que esperen en sus casas nomás, que esperen en su casa, que ellos iban a sacarle la prueba del hisopado, que es por la nariz. Yo cuando me enteré de que estaba, dije, soy joven, o sea, todavía tengo las defensas altas, entonces no importa, digamos, más me importaban mis padres, porque mi papá tiene diabetes, entonces mi papá era el punto donde decíamos, por favor, que no le pase nada. Gracias.